Y este acto de fe hacia ti, entran incluso tus valores éticos y morales como persona. Es decir, que te vean una persona justa, que te vean una persona íntegra, porque eso te hace ser mucho más confiable a la hora de ellos, digamos, dejarse llevar y confiar en ti en ese proceso. Porque a veces le estás diciendo, mira, salta sin paracaídas aquí y te estás jugando un partido de Champions, de Europa League, de lo que sea, más alto nivel, con 60.000 y 70.000 espectadores y durante el entrenamiento les estás sacando de su zona de confort para hacer cosas que no dominan. Entonces, claro, tienes que confiar para dejarse ayudar también. Esto también es muy importante, la capacidad que tú tengas, la credibilidad ante ellos. Y eso para mí es muy importante, se genera desde el vínculo para mí. Yo lo tengo, vamos, por experiencia. Yo creo que es así. Yo creo que si no hay un buen vínculo, es insostenible también. Es muy difícil ayudar al jugador si no tienes un buen vínculo. Podemos decir, sí, podemos hablar de que es solo trabajo, indudablemente, pero en todos los ambientes laborales, cuando las relaciones humanas son mejores, estás creando un contexto en el que cada uno dé su mejor versión. ¿Por qué? Y volvemos a la alegría. Porque la energía va encaminada al trabajo, no a, digamos, a organizar energía que hay por ahí, que va purulando, digamos, que no cuadra bien. Es decir, tienes todos los sentidos a la tarea y al entrenamiento, no a otras cosas. Porque cuando no estamos contentos en un grupo, ¿qué es lo que pasa? Que no, es muy difícil estar centrado en lo que tenemos que estar y estás más a otras cosas. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias!